La raíz cuadrada de 9 Ella es la raíz cuadrada de 9, 3. Ella también es la raíz asfixiada de sus hijos y de su marido, de la mujer que cuida a cada día y de la hija que dejó en Guatemala. También se dejó un segmento herido del corazón, tan necesario ahora. Ella es el enigma con solución perfecta para este país. Sí, para ti, para ellos, para mí. Son las 5 de la mañana. Y Agustina se levanta para forjar con su beso la comida para la familia que alumbró. A las 9, con sus abrazos, le lava el culo a la señora que cuida. La pobre loca se quita sola el pañal y lo pone todo perdido. Aún tiene tiempo, cuando vuelve a las 7 de la tarde, de fregar, con su adorable cansancio en la casa y de preparar la cena. Pero es así. A las 12 de los sábados, envía un sobre a Guatemala para la madre que la parió y que la echa tanto de menos. ¡Qué buena eres, Agustina! ¡Retórnate ya! Ella es la raíz cuadrada de 9. Ya sé que me repito, joder. 3 en 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!